Voy a rendir Lo que me siento que hay en la vida en mí Hace el recuerdo de lo que lo cual pensé Que no siquiera se uniría como ver Que si no me olvides que solo siempre Lo que sentiríamos ante el amor De tu lado mi corazón De mi la miel, por favor de mi la belleza No te olvides que no te pasas La vacuna en mi vida y mi mujer Baila de amor, al amor Hoy vas conmigo, desmaya de 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 amor ¡Suscríbete al canal!